Coño, me cago en su muala Vale, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? A ver si oye aquí abajo y arriba musiquita, vale Bueno, este juego hace que nos han herido Estamos en la época de la Primera Guerra Mundial, creo Y bueno, empieza nada más No sé mucho más de lectores Está en inglés, pero creo que es fácil de entender Es más o menos intuitivo Y parece que el barco le ocurre algo Y parece que no hemos despertado, ¿no? Como de... No han operado O estamos un poco regularos porque estamos como heridos Entonces, pues bueno, lo vamos a empezar Y a ver cuánto tiempo, cuánto hacemos algo bien El juego O yo estoy un poco desperto Y si no, pues me... Si hay alguna vaca loca por ahí O alguien que me pueda echar una mano Y decía, pues... Me parece muy interesante el juego Es muy interesante Vamos a empezar Si os molesta mucho el sonido Avisadme Quiero que sea inmersivo ¿Se me oye a mí? Espero que se vea de forma fluida Espero, espero Aunque lo he bajado a 30 frames Tiene que ver más o menos fluido Ahora ocurrirá lo que sea Y... ¿Por qué, por qué? Se supone que tenemos que escapar de aquí El otro nos ha dejado tirado Usa Wasp para caminar Ya pues estamos andando Vamos a entrar a esta habitación A ver, me puedo agachar Tiene un nivel de detalle El juego bastante chulo Una cantimplora de infantería Link LMB Botón izquierdo como Bebo Ah, con el botón izquierdo de rotón Para recuperar energía o algo parecido Desde luego el juego tiene gráficamente Una pintada A ver, me voy a acercar ahí Muy bien Hay una nota ahí, vale No puedo acercar a cogerla No sé si es que he subido demasiado Pero tiene como inercia La salvavidas de principios del siglo XX Eran bonicos Una tela ahí metía con corcho Vale, venga, vamos por aquí despacito Aquí no hay nadie Aquí hay algo para abrir No hay nada No hay nada Eh, ahí hay algo Esto que es Es una diapositiva, ¿no? Ah, pues Tengo inventario No tengo inventario No tengo inventario No tengo inventario Bueno, ya me lo dirán Ya me dirán Buenos días Me puedo asomar o algo, ¿eh? Me puedo asomar ¿Puedo correr? Sí, correr, sí, puedo Almacén de no sé quién Buenos días Me he dejado aquí una cosa Lo voy a coger Tabaco, ¿eso qué es? Ah, cerillas, ¿no? Cerillas, ¿no? Una caja de tracerillas A ver, ¿cómo? Se ha escuchado algo, ¿no? Con el botón derecho Creo que se puede avanzar Pues venga, vamos a avanzar Un poco por aquí Se ha escuchado algo, ¿no? ¿Esta puerta se puede abrir? No No, no se puede, no se puede Aquí no me he dejado nada, ¿no? Vale Voy a intentar no malgastar la zarilla El juego gráficamente la verdad es que está muy chulo Tampoco es que Si no, está la puerta que se ha abierto Muy bien, pues, música Y aquí, qué chungo, ¿eh? ¿Eso qué? No te voy a agachar para cogerlo Una fotografía De Platón Una fotografía de Platón A ver A ver si la podemos La puedo acercar o algo No puedo acercarla ni nada, ¿no? Ya está, venga Ah, ¿la dejo ahí? Ahora No Joder, qué malgast Coño, pero esta gente es muy fea, ¿no? Ah, no, que no son feos Que te están vendados Pobrecillas, pobrecillas Estoy yo para asistentes sociales Qué feo soy No, es que estamos Estamos en una enfermedad Coño, que oscuro está esto A ver Bueno, voy a encender una cerilla Que supongo yo que no hace falta Que gaste la cerilla tan tontamente Esto es que es chulo, está el barco, ¿no? Vale, voy a agachar un momentillo Para que no se ve bien esto ¿Dónde estoy yo? Hay uno Dos Tres Cuatro niveles, ¿no? Cinco niveles Tendremos que subir Cinco plantas Aquí pone Ah, el puerto siete El número seis Ponga el número seis A ver Hay algo más aquí abajo Con la que le deja atención de azar Y ya me cagó la leche Sí Look number Número seis Azkade Vale Pues será que lo tenemos que meter En algún sitio Número seis A ver Algún candado por aquí Vamos a pegar Aquí Esto cae El número seis Pues nada Venga Tiene como roto Ah, vale Casi Va a ser ¿Ya está? Pues vaya mierda de candado ¿No? Esto está cerrado Con el que susto me ha dado Hostia ¿Eso es agua? Ah, no Que hay el brillo Un caballero Un caballero Un soldado Desconocido Se encontró Inconsciente Con Vale Con cuatro piezas De hierro Metido O algo en el cerebro O sea Con una bala Metida en el cerebro O algo parecido O sea Somos nosotros Hay que acercarlo Tenemos que llevarlo Cerca de Ese código de la virgen De popa Ah, vale Vale Creo que estamos hablando A nosotros esto Dice Día uno de transporte El paciente Consciente Pero claramente Desilusionado Por su Su estado tan grave Pone brain jury Jury puede hacer Por su Daño cerebral O que se nota Su daño cerebral No sé Eh Pero Y no puede hablar Día dos De transporte El paciente Empieza A desarrollar Una infección Alrededor Del área Que le hace gritar Y desarrollar Una agonía Una agonía Coral No sé Screen Agonic El paciente Necesita morfina Día dos El paciente Fue encontrado muerto Ah, no Pues no somos nosotros En su En su Alcoba No, en su camarote No, guarda Es que hagamos camarote Pues no lo sé Ah, vale No quería Que estamos hablando De nosotros Pero no A lo mejor Estamos muertos Estamos muertos De tocar ¿Cuál es tu nombre? No sé ¿Mi nombre? Alejandro Alexander ¿Cómo? ¿Cómo? me cago en la leche a ver a ver que resulta que el paciente decía, ¿cuál es tu nombre? y ha comentado que mi nombre era Alexander pero ahora estoy como poseído por alguien demoníaco y que me está observando constantemente y que no va a vivir mucho y que y que es lo que se ha abierto esa puerta de enfrente hostia, eso me ha me ha jodido un poco a ver, aquí que hay unas llavecillas, ¿no? a la saca todas las basuras que nos han encontrado a la saca, vámonos vale, pues y si cierro la puerta ¿puedo cerrar las puertas? no puedo cerrar las puertas, ¿no? no puedo cerrar las puertas se abren y punto bueno, aquí voy a morir pronto porque hace mucho tiempo que no juego a títulos de miedo y a ver C3L para crunch pero crunch pero crunch a ver, C3L ¿qué hago con crunch? joder, joder, joder ah, vale que tenemos que andar a meternos por ahí crunch por carajo me toca las instrucciones ¿de qué? del oficial ¿cómo? ¿está de quieto? vamos a leerla ¿no se puede leer? ¿qué pone ahí? plan de evacuación no explican que a ver, ¿dónde estoy yo? si es que no sé dónde estoy a ver no me entero no me entero muy bien y si utiliza la ruta más cercana de emergencia solamente usa la ruta B si está cerrada vale, pues así está claro que nos están diciendo que lo tenemos que matar por el agujero no hay nada que coger ni ni cerillas no llevo ni una me la he gastado con la enchorra bueno, a ver por dónde voy por aquí no se ve una ¿dónde estoy? ¿a dónde vengo? a ver, por aquí por aquí he entrado yo si voy por aquí miro para allá si voy hacia acá por aquí luego miro para un lado no veo nada esto cae aquí hay algo, ¿no? espérate no puedo empujarlo hostia así así lo veo complicado espérate nada más la luz un segundito un segundito así es mejor así es mejor no veo nada la leche voy a ver si hay cerillas por ahí sin cerillas lo tengo complicado venga, vamos a dar un paseo creo que no hay sitio donde ir por aquí no hay cerillas ¿verdad? claro yo creo que lo primero que hago siempre es hacer alguna tontería que me impide avanzar normal eran diciendo los creadores del juego hostia si te he dejado cerillas ahí tres cerillas para que las gasten tonterías aquí ni nada no vamos a verlo por aquí estoy andando según el sonido estoy andando a ver esto no puedo empujarlo dice te deja modificar la opción el brillo hombre es que yo creo que le vamos a quitar el brillo cual tío sí pero no puedo subirlo más hasta lo máximo al máximo está al máximo a ver se puede continuar por aquí a ver a la derecha no atrás sí a ver por aquí se ve ah mira por aquí bueno lo hemos conseguido algunas puertas son rompibles ¿cómo? a ver algunas puertas son rompibles no correr en el pasillo ¿cómo? ¿cómo que son rompibles? ¿algunas puertas son rompibles? ¿cómo voy a romper esto? corriendo dice corriendo no correr en los pasillos ¿cómo es esto? a ver ¿se ha rompido por abajo o algo? ¿cómo? no me he enterado bien que ha dicho que ha dicho de corriendo no tengo otra forma de no hay otra forma no puedo golpearlo ni a la F ¿ha dicho corriendo? a ver corra no corriendo y esta nota dice acceso sí corriendo sí pero que no que no puedo estoy corriendo y no ¿la ha roto? ¿cómo la ha roto? ah pues la ha roto así de suerte hostia pero vamos a bajar abajo que se está hundiendo el barco yo no ¿dónde estoy? bueno a ver he bajado de ¿de dónde he bajado? aquí ¿no? sí por aquí por aquí puedo subir si quiero yo subí así ajá yo subí así buenos días bingo a chascarbón estamos a la máquina ¿no? no parece que haya una mecánica de sigilo parece que es un juego más de aventura gráfica ¿verdad? de aunque he hablado de un ser demoníaco macho me podían dar alguna cerillita lo voy a buscar bien a ver si hay cerillas ahora está la presión bien vamos a comprobarlo todo está la presión bien todas las calderas con la tapa para arriba muy bien correcto así ¿no? no paja vamos a entrar aquí necesito ¿cómo? a ver a ver ¿esto qué es? parece Titanic RMS Value Bridge ah que hay una brecha daño o sea que la cosa es lo chunga mía ya tengo cerilla a ver a ver y yo ¿dónde estoy? estoy en la zona de las calderas ¿dónde? la zona de las calderas está atrás está atrás ¿no? ¿Hul? ¿Hul qué es? ¿qué significa Hul? no sé lo que significa Hul Hul Hogan Hul Hogan me cago en la se ha escuchado unos pasos y bueno 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 casco del barco Hul es el casco del barco daño en el daño sí pero ahí pone la bricha pero no veo yo que es donde está lo de los la sala de calderas tendrá que estar en la vertical de de las chimeneas digo yo que estará ahí en medio así que nosotros estamos ahí en medio vale pues necesito esto que es la llave a ver por aquí nada vamos a escuchar otra cosita como un soldado ¿qué te escribiste en tus expectativas para mí? bueno todos nos llevamos a la lucha nos amamos nuestras familias nuestras vidas nuestras vidas vamos necesitamos todos para nuestro rey ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? nosotras 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 no desvamos de la la es suceda Dejad tu alma resta. Eso que suceda nunca se va a pasar de nuevo. ¡Dios, Dios mío! Solo me sabía que un matrimonio de un maldito cabrón puede ser. Sé lo que necesitan tus armas. No hay camino. Nunca. Esto nunca se va a acabar. Vale, le ha preguntado que como soldado, ¿qué es lo que espera? Dice, nosotros esperábamos luchar por nuestra familia, darse la... ¿Cómo? Coño, qué chungo. Qué cojones. Bueno, estaba diciendo que como soldado esperaba luchar por su familia, ¿no? Y dar la sangre por sus vidas. Pero después ha dicho algo de que necesitaban todas las armas para su reino de terror o algo parecido. Y luego le ha preguntado el médico o la persona que estaba haciendo la entrevista, que cuando terminase esa lucha, ese sacrificio, que qué iba a ocurrir. Y dice, nunca va a acabar. Nunca acabará. Bueno, por nada. Nunca acabará. Pago en la leche. Bueno, venga, ¿por dónde voy? A ver, aquí arriba hay algo. Porque aquí arriba no hay nada. Aquí no hay nada que coger ni que hacer, ¿no? Está claro que esto... Es que no quiero abrir esta puerta, pero bueno. Cago en la mano, se ve una mierda. ¿Hay algo por ahí? No hay nada. Venga, vamos a intentar no gastar... Hostia. No me mola mucho los pasillos estos. Venga, vamos a abrir esto que necesitaba. Y ahora otra vez para arriba. Vamos para arriba. Uy, qué chungo, brato. Vamos a tener un sustazo. No hay nada, ni instrucción, no hay nada. ¿Por qué debería tocar esto? ¿Debería tocarlo? A ver. Sería para encender las luces. Este no se abre. Bueno, pues venga. O sea, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Se pone... Habitaciones... Generador de las habitaciones. ¿Vale? Vale. Según lo que encendamos, se... Se encenderá una habitación u otra. A ver. Hay algo ahí. Yo creo que no, ¿no? Telefono, ¿no? No, solo un telefono, ¿no? No, solo un enfoque. Al más de... I'm noté. Al más de... A ver. Nesco. ... A ver. ahora que por aquí hay algo ni nada no hay nada esto no se abre a ver no me entero no me entero vamos para allá corriendo no voy a probar otra vez no se va a operar pero bueno y esto cómo se abre vale el candado está por el otro lado pues no sé qué tengo que hacer aquí ¿será que tengo? no, aquí no hay bombilla siquiera y esta cedilla dura un huevo ojalá macho, hay unas escaleras ahí al fondo ¿qué es eso? por aquí hay un camino vale cuidadito cuidado todavía no sé qué mecánica tiene el juego o sea, no sé si es que tengo que correr esconderme voy a aparecer aquí bueno, voy a aparecer aquí ya no sé si lo voy a aparecer aquí va para allá ¿Has terminado? Vale, tengo que buscar alguna clase de... Esto será, ¿no? ¿No? Todo el casco del barco. ¿Eso qué es? A ver si desde aquí puedo... ¡Qué desperdicio de azarillas, eh! No tiene que haber usado ninguna. A ver, aquí. ¡Coño! Era esta. ¡Qué desperdicio! Pero no veo dónde me puedo esconder o qué clase de mecánica pueda haber. Si aparece alguien o algo. No sé lo que ha de estar, pero... ¡Stop! Está todo parado, ¿vale? Aquí no hay que controlar nada. No sé lo que ha de estar. Pero aquí me hubiese venido bien... Hay que hacer algo, hay que hacer algo. No sé qué hay que hacer exactamente, pero... No sé qué hay que hacer exactamente, pero... Esto no lo puedo manejar. Aquí tampoco se puede manejar nada. Seguro que no puedo... ¿Qué te pasa, chiquito? Ya estamos en un barco, Kiro, y se está... Bueno, hundiendo. Lo de hundiendo me lo estoy inventando yo. Lo mismo es que se ha muerto. Y a él poseído. No se acuerda porque está mareado. Esta pasarela no tiene mucho sentido, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por aquí? No parece que haya nada... Con lo que interactuar. Ahora aquí... ¡Popa! ¡Ah, popa! Tú dices, este es el camino a popa. Stern es popa. Yo quería popa. ¿Es posible? Posible hay a popa. Por aquí no se puede. ¡Ahí abajo! Ah, vale, que hay una escalera por aquí. La popa está por allí. Musiquita. Me cago en la puta. Que se está inundando. Corre, corre, corre. No, no, no. ¿Vos parado, no? Vamos parado. La inundación la hemos parado, ¿no? No sube, ¿no? No sube, no sube. Pero me muero, sí. ¿En serio? ¿Esto se puede empujar? Espera. Ahora. Es automático, todo. Es automático. ¿Cómo va a popa? Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Te ha cerrado la puerta. Vale. ¿Ahí hay luz? ¿Ahí no hay luz? Pues nos vamos donde haya luz. Ya que nos peguen el susto, pero... Vale. No tengo cerilla. Puta madre esto. ¡Hostia, que se apagan detrás! ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¿Qué le pasó a Alexander, señor? Alexander no puede ser salvado. Este está zumbado. Este está zumbado. Agáchate, macho. ¿Te ha parado de agachar? ¿O...? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que...? Agáchate. No puedo cogerlo ahora. Bueno... Yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Que a este le habían pegado un tiro. Le habían pegado un tiro. Pero... Tengo que ir a la luz roja. ¿Qué pone? ¿Honor? Pone... ¡Mormán! Tú debes salvar mi alma. ¡Me cago en su muela! ¿Eso qué es? Sí que no. Tengo que correr seguro, ¿no? Yo corro. Tengo que ir a la luz roja. No lo bajo todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El cerebro... ¿Esto qué coño significa? He bajado una escalera. Por ahí tengo que ir a la escalera. No puedo pasar por aquí. Sí, bueno. Bueno... Por ahora parece más una experiencia con juego, ¿eh? Me gusta la mosquita esa. Pa, 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 pa. Vale, vamos a hacer lo de aquí. Ahora, ¿vale? Se había roto, se había roto. ¡Post! Para el correo. Bueno, pues muy bien. Dice, hoy es el primer día desde que llegamos del entrenamiento. Estoy impresionado. Estoy impresionado. Ah, que no estoy muy impresionado por las condiciones. No todo ha sido mala expectativa. Debo insistir. Nosotros visitamos Francia después de este... Ah, nosotros hemos visitado Francia después de esta guerra. Después de que esta guerra acabó. Cada parte de nuestra batalla de las trincheras. Con los miembros del equipo del batallón, ¿no? Yo tiene que... Nosotros hemos compartido el espíritu de aventura. Y hay un hombre con... En particular con el que... Bueno, con el que parece que se ha unido. O que tenía algo especial. Creo que su nombre se llama Alexander. Es un hombre que no tiene ambición. Por esta guerra. Y sus palabras... Me han asustado. Durante varios días. Yo tengo la esperanza de que este hombre... Le levante la moral o algo parecido, ¿no? No es nuestro oficial. Y le aclare la idea, ¿no? Para que seamos un batallón... No, Platón. No sé si es batallón, ¿vale? Más efectivo. Bueno, que están preocupados por el tal Alexander. Que soy yo. Por lo que veo. Bueno, no sé. Creo que he sacado el sí. No quiero, no quiero. Venga. Pelotón, pelotón, pelotón. Platón, es pelotón. Es pelotón, ¿no? Más o menos lo he sacado por contexto. Y por la película. Platón. Pop, 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 pop. No hay nada que coger por aquí. He hecho barrañón, pero bueno. Porque no he cogido por contexto. Sabía que era un grupo de personas de... Me he sacado por contexto. A ver, me ha llegado la micromanía del 87 por aquí. ¿Cómo? ¡Fazoso! Ha encontrado un fazoso. Un pazoso. ¿Cómo? Cuidado. El sonido... Ah, lo que hemos escuchado antes. ¿Esto no debería ser un tema solitario para ti? Para que te deshacen, hay necesidad para ti despedirme. Ahora, dime. He escuchado a los que hablaban. Estabas ahí. Había siempre una palabra general de su existencia. Pueblos en esta arma. Hacen a los que solo se han abierto. Nunca lo he visto. ¿No? ¿Cuándo escuchaste de él? ¿Y qué fue el nombre de él? ¿Cuál 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 fue el nombre de él? No, no, no. Vale, bueno Qué cojones Es la cabra, es la cabra Bueno, le he hecho una pregunta Y ha dicho que lo escuché, que a veces le habla Por las noches o que le habló Black Donald creo que era Y que resulta que No sé si es que está al servicio De Lucifer No sé lo que ha dicho Le ha dicho el médico, esos son pensamientos oscuros Que tienes por tu soledad Y dice Nadie cree en el mal O nadie cree en él hasta que no lo ve O escucha los pasos O sus pasos Más o menos eso que ha dicho Y el médico O el psiquiatra O el jefe de pelotón Está un poco asustado Aquí no hay salida Más o menos Más o menos Es lo que ha dicho No hay nada que coger aquí Yo no quiero escuchar eso Yo no quiero escuchar eso Pero va Vale Venga, vamos por aquí Ah, ¿qué pone ahí? Get deck No sé qué Del escritorio Opa Buena Vale Qué pedazo de vela Claro que sí Yo en la vida normal lo haría Qué chulo Es mermelada, ¿no? Mermelada británica Supongo yo que sería una reproducción real No creo yo que sea un invento ¿No me puedo coger? Es shift Para empujar objeto A ver Shift ¿Qué pasa? Un shift ¿Qué tal que haces con shift? A ver Shift ¿Quieres cagar con shift? No No puedo hacer nada, ¿no? Press shift ¿Para qué? Claro que ha dicho Que con press shift ¿Qué? Hay como clavo aquí No hay un clavo ahí No me puedo esconder aquí A ver ¿Cómo? ¿Cómo he hecho eso? Con shift Vale Me cago chila más Vale Voy a investigar antes de irme Por ahí Que seguramente no podré subir, ¿no? Está cerrado, ¿no? Está cerrado Y no hay nada Vale, vale Venga A ver Es lo mismo de antes Pasaba de torpedos Sexuales Vale Otra vez Estamos sin Ah, no Venga Vamos ¿Cómo? Yo he entrado He entrado aquí ¿No? Sí, vale Tampoco es que me pueda asomar Ni Cuidado Ah, vale Si cae Pero porque el barco está Está poseído ¿O qué? ¿Dónde va? Vale ¿Será que es eléctrico? Por eso no se oye Al motor de la mesa Las cocinas Deck Kitchen Me he equivocado Me he traducido mal Deck ¿Qué es deck? No sé la carta Las cocinas Espérate, espérate Aquí hay algo De pie Hay cosas, ¿no? Y en el otro lado También había cosas No, no hay nada Me lo he inventado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hemos de inventar las cosas Bueno Endemoniado No tendremos que comer ¿No? Es que no parece Que pueda yo Parece que el juego Es una experiencia Es una narración Porque no hay mecánica Nada más que la de explorar Tampoco es que haya rompecabezas Así complicado Ah Lo mismo empieza luego el juego ¿Qué estamos? No sé qué estamos hoy ¿Qué comemos hoy? Kitchen 2 La venganza A ver si me va a salir aquí Steven Seagas Y me va a pegar un palizón Steven Seagas El principio del siglo The Crunch ¿Cómo? Bajo las tablas No entiendo Me puedo esconder Que ha dicho Bajo las mesas ¿No? Ha dicho bajo las mesas Dice Oficiales Generales Infantería Y caballeros Calvary Aquí abajo Se supone que aquí abajo Hay algo ¿No? O que me puedo esconder ¿O qué? ¿Me han dado la mecánica De esconderme? Se supone que sí ¡Ey! Cerillas Me vienen Me vienen Me vienen Cójala ¿No? Que cojas la cerilla ¿Por qué no cojas la cerilla? Que desgracia ahora No cojas la cerilla Por algún motivo Coge la cerilla Vale Me ha chocos Vale No vamos a esconder aquí Pero A la de ya Bueno 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 No hay motivo Para esconderme No hay motivo Para esconderme Me ve ¿Se ha ido? ¿Es un nazi? Hay algo en el sonido que no me gusta O sea, que no me... A ver A acojonar un poquito, pero Tampoco tengo muchas opciones Nada más que la de morir Corrar o morir ¿Se ha ido? Es que no hacía sonido No ha hecho sonido No me ha asustado Vale, por aquí no puedo ir, ¿no? ¿Y por qué me ha abierto esa puerta? Me ha abierto esto para algo, ¿no? ¿A que hay algo? Mira, menos más Menos más Menos más que me da la vuelta, ¿eh? No, coño, me habrán abierto eso por algún motivo Pues es que yo siempre solo he visto esa mesa, ¿eh? A ver, ¿esto se puede abrir? Esta puerta no puede ser abierta con una llave ¿Vale? ¡Hostia! Vale, pues... Vete, vete, vete Por aquí no más Aquí había una habitación Espíjate No, por aquí no se puede Y esto no se puede abrir ¡Guau, coño, que sí se puede abrir! Bueno Pues... Yo creo que este juego está planteado más como una especie de experiencia, ¿no? Me matarán a... Bueno Tengo que venir aquí Eso que es un... ¿Qué? ¿Qué pone ahí? Papi Papi, ¿qué cita es... En la Guerra Mundial? Bueno, en la Gran Guerra Que le llaman la Gran Guerra ¡Hostia! Mata a la gente A todos los maté A todos los maté ¡Hostia! ¿Qué le pasa a la cara? Vale ¿Y a dónde voy? Hay un camino con velita ¡Uy! Esa música está chula ¿Sea la que sonaba? ¡Ah, coño! O sea, el Ave María Ya decía yo O sea, no puedo entrar ahí Hay un casco ahí No, no puedo pirar aquí Creo que el juego es más una experiencia que un videojuego Bueno, sí Hacía un videojuego Pero... Aquí hay algo ahí Que no me doy cuenta yo ¡Cata croc! Un zapato y tú ¡Hostia! Soy el agua Soy el agua A ver, por aquí se coge algo No se coge nada Cerilla Pero coge las cerillas, por favor Esto que es Venga, vamos a leerlo Un casal El cuerpo de... Del pelotón De Irlanda ¿No? De Irlanda, del norte Por ahí Miembro fue... Su cara estaba con una máscara Así que... Estaba demente Y el paciente Volvió en estado de fallecido La noche antes de volver a su patria ¿No? A su país Vale, ¿esto es por aquí o...? ¿Por ahí tengo que ir? No, no Vale, esto no parece que se pueda abrir Venga, vamos por la escala A veces veo a los monstruitos y me dan ganas... Puta, se está llenando esto de agua Está subiendo el nivel, ¿no? No, no sube el nivel No sube No se abre, ¿no? Tampoco... Tampoco... A ver, los refrescos están chulos Pero nos da la sensación Como que estamos en un vaso de agua Está bien, está bien... Esos refrescos están chulos, ¿no? Esto no se abre Estoy dando la vuelta al circo, ¿no? Vale, mira Le da la vuelta a todo ya, ¿no? Vale Él ha escapado ¿Cómo? Él ha escapado grave Él nunca escapará Está roto O roto no sé lo que significa roto Nosotros siempre estaremos detrás tuya Mira Mira detrás O algo parecido, ¿no? ¿Algún tipo de mensaje para mí? Pues no lo sé Pero voy a tener que mirar para atrás Buenos días Esos pasos son míos, ¿no? No hay nada que coger por aquí Ni agacharme A ver, ¿se puede abrir? No se puede abrir ¡Coño! Me cago en su muala ¡Hostia! Grave, grave Es cementerio, tumba Vale, pues por ahí no voy Yo voy por aquí ¡Hostia! No me lo esperaba, ¿eh? Eso sí me ha acojonado ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¡Hostia! Está cada vez más lleno Me había ahogado, ¿eh? Era por ahí Era por donde estaba el monstruito Venga, vámonos por el monstruito Por donde está el monstruito ¡Joder! ¡Qué susto me he dado! No me lo esperaba ahí ¡Hostia! Cuando aparecen por las esquinas Es por aquí Es por aquí Venga Habrá una escalera o algo, ¿no? ¡Joder! Creo que voy a morir A ver qué pone aquí Venga Estoy dando la vuelta Pero puedo subir, ¿no? Un nivel a lo mejor Por donde le echen a esto, coño Este mago, mago, mago Por aquí La escalera Por la escalera ¡Hostia! Y como le eché Me he tenido que atacar algo atrás, ¿no? Algunas llaves o algo Estoy muerto, ¿eh? Estoy ya más muerto Ya que Algo me he dejado Me he tenido que dejar una llave Me he tenido que dejar la llave o algo A ver por aquí Están todas las puertas cerradas Me he tenido que dejar unas llaves por ahí Muerto Hacen la hora entero Pero bueno Y eso Y eso Como le eché Es que eso Yo creo que nadie ha podido Eso pasa como con el PT Nadie se ha podido pasar ese juego Sin receta de cocina Pero es que esto Es inimaginable Yo llevo ya cinco veces Y no se me ha ocurrido Porque yo creo A ver A ver si es así A ver si es que lo he visto mal O algo Venga, vamos a coger las cosas No, por aquí no Corre, corre, corre Eso es lo menos intuitivo Que he visto yo en mi vida Y realista Vamos, que yo sepa Bueno Y vamos a hacer eso A ver, cogemos esto Uy Te he pillado Antes me daba asusto Ya no me daba asusto Dame las corajas Vámonos Se supone Que ahora cojo Vuelvo Vale Ahí está la habitación abierta Vamos a la zona De Donde Hemos venido Joder Y resulta que Esto Allá abajo Hay un hueco Yo qué coño sé Tú la habías visto Antes Además Del vídeo que he visto yo Tenía un corte Que te cagas Pero un corte gordo Mira Ninguna verga Tiene Pero ninguna Con cuidado Que aquí Aquí nos van a pegar Un susto Que fuerte No se me hubiese ocurrido En la vida Ahora ¿Por dónde vamos? Estamos en lo del cargo Ahora tendremos que investigar ¿No? La sangre Con la sangre Todo Ya se está poniendo Loca Perdeo Pues venga Vamos a seguir Un poquito más Pero aquí No tiene ningún sentido Lo de la perja Esta puerta Puede ser abierta Con una llave Venga Hay que buscar la llave Está claro Que es por aquí Pero bueno ¿Eso es una máscara? ¿Eso qué es? A ver Se ha caído aquí algo Esto que hay algo No hay nada ¿No? Vale Aquí tiene que haber Una llave Una llave Venga Vámonos 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 para atrás Y Hostia ¿Será por aquí? Pues sí Va por aquí Vale Vamos a coger En el bolo Pero con toda esta esquina No pueden pegar Un susto En cualquier momento Eléctrica No Venga En el bolo ¿Esta no? ¿Ahora qué es? ¿Dónde está aquí? ¿Esto? ¿Ahora qué es? Vale No parece muy larga Así es que Ya claro Ya me extrañaba a mí Digo Si Esta demo Este juego Porque es una especie De demo Tiene que ser cortito No puede ser muy Muy larga Ahora La mecánica de aterrado Bueno Un poco regular Así es Oh Esto ya es otra cosa Esto ya es de Ya es de mi estilo Mucho mejor Es mucho mejor Hombre Por lo menos nos quitan La angustia de abajo Oh Qué chulo Qué bien se ve Esto cae como el Titanic ¿No? Eso cae una piscinita Una mini piscina ¿No? Sí Qué chulo ¿No? A ver Aquí ¿Qué hay? No hay chaqueta No hay nada Como la sauna Mira Pues más 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 cerillas Las cerillas Tampoco es que Se den usado Mucho Las toallas Más cerillas Muy ricas No sé Ahora es una parte Súper oscura ¿Quieres coger las cerillas? Lo tengo completo No puedo cogerlas No se pueden coger A ver si se pueden coger Ah no Que he cogido Una diapositiva Me cago en su mala Me ha pegado un palizón ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Una llave? ¿Qué es? Una llave ¿Qué llave? ¿Cuál era esta? ¿No? Dice Respeta a los mayores Respeta a los mayores ¿Y ahora qué? ¿Hay algo por aquí Que puedo hacer? ¿Qué? 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 Ah, que me tengo que esconder Que me puedo esconder Debajo ¿No? ¿Qué se? Pero esto va a esconderse Coño Si estoy metido Dentro de Si la tabla me está Dando la cabeza Eso va a esconderse Venga, cogemos la tabla Venga, cogemos esto Nos sentamos aquí ¿Se supone que estoy escondido? Aquí Se supone, ¿no? Que estoy escondido Ah, me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Tampoco sé dónde tengo que ir Que hay una puerta Pero no Ah, se puede romper Es una puerta Hasta romper, ¿no? Vale Era una puerta De romperse Bueno Venga, po' otra, ¿eh? ¿Ahora qué? Ah, que le puedo Encender No, ya está ¿No? Le he hecho algo No sé lo que he hecho Pero Vale Aquí tiene cosas Que son un poco Las puertas No sé lo que he hecho ¿Cómo está el...? Se va por aquí, ¿no? ¿Cómo? Se acaba de abrir, ¿no? Solo Está Está Vale Venga A ver Esta zona Ahí está, ¿no? Bueno Bueno, venga Ya está Ya está Ya lo termino Por si me va a ver Quedará poco Quedará poco Si estará muy cerca Al final Lo que pasa Es que la mecánica Es un poco inexistente O sea, correr Y pillar sitio Para esconderte Bueno, pues aquí la dejamos Aquí la dejamos Está bastante bien Lo que pasa es que, bueno No llega a asustar del todo El sustillo El único sustillo que tenía Ha sido ese Pero bueno, lo terminamos La próxima vez Que parece que es muy cortito Bueno, pues muchísimas gracias Por haberme acompañado Perdonad por el bloqueo Que no No le he visto Lógica Al tema de la verja No se me había ocurrido Que abajo tenía un agujero Así que, bueno Ya está Pues mañana nos vemos En el reto Vamos a estar Muchísimas gracias Muchísimas gracias